Y parece que era el suegro. Así lo mostramos. Hoy una oyente nuestra en Bondi mandó audio para contar que ella era vecina de Castillo y de su ex. Y hace ruido como Marini y Barbaro. Y que siempre estaban discutiendo. Ella confirmaba esto de que venían en crisis hace mucho tiempo. Pero hay gente que habla alto, ¿viste? También. Como que uno... ¿Vos gritás con el negro? Nosotros discutimos, pero... O sea, un vecino nos puede escribir... Qué suerte que vivo en el campo. Sí, se están puteando capriste con... No creo que lo hagan, porque siempre es habitual. Depende del vecino también. El día que iba... Hay que llevarse bien con los vecinos. Nosotros hablamos fuerte. Somos tanos, ¿viste? El día que suspendís... Pero vos vivís en el debate. Ustedes habían discutido. No. Cuando Conti le preguntaba si se trataba de usted. Queremos explicaciones de eso. De ese día. Ay, ni me acuerdo. Fue muy tenso. Fue muy tenso. Pero para la negra, ¿vos vivís en una casa? Yo vivía en una casa. El tema es que esta gente vive en departamentos como Marinita Calabro. No, pero en una casa también. ¿Les tocó, negra, ir a trabajar muy peleados? Sí, en teatro peor. ¿De no hablarse? De no hablar. ¡Qué tremendo, ¿no? Sí, bueno, ha sucedido. ¿Y se puteaban por lo bajo como hacen los actores? No, no. La respuesta como que era con una carga horrible. Ya sabíamos los dos que estábamos peleados. Pero la gente no se daba cuenta. O sea, hemos varias veces. Pero después... ¿Y hoy están más peleados que amigados o más amigados que peleados en general? No, estamos joyas. Estamos re bien. Sí, lo que pasa es que como que somos muy belborrágicos. Decimos todo en el momento, nos sacamos todo. Se les pasa la calentura y chau. Acá está, miren, Castillo en zapatillas gritando acá a la vuelta del canal. Nosotros nos hacemos siempre la pregunta porque no queremos... Es el súper que está acá a la vuelta, ¿no? Exactamente. Pero si ponen audio... Acá, a una cuadra. A ver, audio. A ver, por favor. A ver, por favor. No todos son como vos. Vos sos una persona y no todos son como vos. ¿Vos sos una persona que... Vos sos una persona y no todos son como vos. Después esta persona saca el teléfono y se quedó ahí a la vuelta escuchando todo. Ay, qué chusma de la gente. Apuesto que es el ex suegro. Me dijo... ¿Quién? ¿Y qué tiene que ver el ex suegro? Eso dijeron en el programa Masoco. Está como sentado abatido. Está abatido. Vos sos como... ¿No? Como que hoy... Tengo la bola en chat. Pará, ¿el que lo grabó es el ex suegro? No, no. ¿Quién dijo? No, abuela, está discutiendo con el ex suegro. Sí, ya sé. ¿Cómo lo va a grabar el ex suegro? Ah, bueno, no. Me hace el ex suegro y le va a pasar por adelante. Yo le perdí que... ¿Qué sé yo? Le venía grabando en la cara. Eso dijeron en el programa. Me mata la promoción de frutas y verduras atrás. Sí, a la carne. Anda a pedir, anda a pedir este... Es cine, es cine. Vamos a buscar carne. A ver, un rato. Paga, paga. Bueno. ¿Cómo anda? ¿Está bien? ¿Está nervioso, Castillo? ¡Ay, ay, ay! ¡Casi se ve! ¡Está cargadita! Unos días de... Estaba tan tranquila. Estaba del amor. Ya que se pudiera... A ver, ¿estuvo hoy en la de Karina, Castillo? Sí, sí. Ah, nos traicionó. Mirá, mirá cómo se quiere. ¡Qué malo! Podría entender que ella crezca y se haga conocida, digamos, porque es una arquitecta que conoce muy bien lo que estudió, digamos, por cualquier cosa que uno pueda, no sé, sobresalir sobre la media, digamos, de gente. A mí me cuesta mucho porque, lógicamente, yo contraté un estudio de abogados que me va a defender y estamos incorporando pruebas y estamos incorporando cosas. Me cuesta ver algunos vivos que ella hace donde habla de mi comunidad, como que... Es decir, se puso en una posición que entiendo que debe ser justamente lo que ella misma dijo de mí, que es gente que puede estar influenciándola o que puede estar enérgica con la situación de que te conozca. Roberto, Roberto. Perdón, porque de otra manera no entiendo cómo me pide 50.000 pesos para la NAFTA y después me encuentro con un entrampamiento de decir, ayer vi el titular que ponían ustedes, Roberto, pasa 50.000 pesos, o sea, me afecta como padre eso. Esta es una batalla que yo nunca quise dar. Yo, lógicamente, que al estructurar mi defensa, tengo abogados desde familia hasta civilistas que hacen daños y perjuicios. Ellos, a ver, ustedes saben que el crecimiento, digamos, de la imagen de un profesional a nivel social repercute en sus ingresos y en el nivel de vida de sus hijas. La afectación también. Ella estaba claramente notificada que vos no querías más nada con ella. Y la pregunta dos es, ¿tu nueva relación con Cintia nació a partir de que ya estabas separado o antes? Mirá, dos cuestiones ahí. La primera, ella... Tengo infinidad de conversaciones con ella donde le vuelvo a repetir. La última conversación fue telefónica. Yo estaba de viaje en San Luis y ya definitivamente me preguntó entonces, ¿estás con alguien? La verdad que me parecía agudizar el dolor de una persona. Yo cuando decíte que no quiero estar con vos, no te quiero, tampoco yo le pregunto a ella qué hace, a dónde va o... Es una mujer joven, es una mujer linda, es profesional, es libre de conocer a quien quiera. Bueno, pero vos sos el que cortó la relación con ella, digamos. Pero, por supuesto que yo la corté, pero la corté después de intentar muchísimo. Esa familia para mí era lo más preciado que tenía. Sí, sí, sí. Y se rompió ese hogar. Yo ahora estoy... A ver, el sufrimiento del destierro del hombre que se tiene que ir a comprarse desde una almohada. Mi hija, con Pili armamos 12 mochilas y nos fuimos a una baulera. Ella dice que no... Y nadie cuenta esa historia y dentro de esa situación, cuando ella cuenta un conflicto del 25 de mayo, a mí lo que me humilló fue que teníamos una separación en convivencia, pero ella el 25 de mayo la miró a mi mamá, la miró a mi hija y le dijo, mañana tu hijo se va de mi casa. ¿Durante cuánto tiempo trataste de no sentir lo que sentías? Porque vos te enamoraste de tu clienta. Infinidad de veces. Infinidad de veces. O sea que te enamoraste hace mucho de Cintia. No, no, no. Infinidad de veces traté de hablar con Daniela, pero a ver, que esto se entienda. Yo no cambiaría jamás lo que cuesta construir una familia por ninguna mujer fuera de esa construcción. Porque yo sé que es más valioso el trabajo que hicimos nosotros que cualquier gusto pasajero que pueda tener un hombre. Soy un tipo que trabajo en mi paternidad, trato de ser un tipo serio. Y sufrí la primera separación que es de la mamá de Pilar, sufrí muchísimo estar lejos de mi primera hija. Entonces, Cintia no tiene absolutamente nada que ver con mi separación. Pero vos cuando le planteaste la separación, ¿ya estaba Cintia en tu vida en el sentido de...? No, no, lo más mínimo. Pero no físicamente y como pareja, sino ya te gustaba, sentías algo por ella. No, no, es que ni me fijaba, la realidad es que ni me fijaba. ¿Es que eran amigos, no tenían relaciones sexuales? Sí, estábamos. No, relaciones sexuales... ¿Desde cuándo? Me parece muy privado igual contestar eso. Bueno, pero es un indicador eso, claro. Obviamente, si una pareja está muerta no pasa nada. De hecho, ustedes lo hicieron público acá, donde había una situación... ¿Por qué ella no te crea de ninguna manera y dice empezaron en febrero? Bueno, yo entiendo que un duelo a veces requiere de que uno agarre las herramientas que puede para transitar y superar y entender o querer justificar lo que quieras. Es el duelo que hace ella, yo lo respeto. O sea, está bien. De hecho, la demanda de alimentos que hizo... A mí me hubiera gustado que me la mande porque tampoco vamos a tener problemas en ese sentido. Claro, y te enteraste por la televisión. Me enteré por la televisión, de hecho no estoy notificado. ¿Ella maltrató a Pili? Verbalmente, digamos. No, no, la última situación que tuvimos es la mamá de Pili me comentó que Pilar le contó un cruce que tuvo ella en la puerta de mi casa hace unos días, con lo cual la mamá de Pilar me pide que Pilar se quede arriba del auto cuando va a buscar a sus hermanos. ¿Te lleva mal con la mamá de Pilar ella? No tengo... Nunca se llevaba, nunca formaron una relación, creo. Ese cruce al que te referiste tenía que ver algo así como... Algo así que le decía a Pili, viste la nueva novia de tu papá, es Cintia, es peligrosa, tenés cuidado con ella. Exactamente. ¿Te pegó alguna vez? De hecho, no, jamás. Estaba Roberto Castillo, el novio de Cintia, en el programa de Karina, dando su versión, porque ayer se... me dijo él, se sintió un poco atacado por su ex, por lo que había contado y quería su derecho a réplica, por eso fue hoy al programa de Karina. ¿Y el suegro se mete mucho, el ex-suegro? Sí, tiene una familia intensa. Sí, sí, tiene una familia intensa. Es re loco que uno tenga que hablar con un ex-suegro, qué sé yo, por una situación de dos personas adultas, pero bueno, nada. A mí me parece extraño. Pero el ex-suegro, el papá de la chica, ¿quiere intervenir como mediador o le está metiendo presión? No, no, nunca para mediar. ¿Por temas económicos o por otros temas? Por temas, sí, por temas económicos. El fin siempre es económico, sí. ¿Y él cómo está, Roberto? No, y la verdad que está mal, porque, a ver, dijo, si te hubiese tocado una persona que no se ocupa de sus hijas económicamente y presencialmente, bueno, vos decís... Y te puedo entender, pero es un tipo que se ocupa de absolutamente todo. Si no, o sea, si ella no trabaja, digo, ¿de dónde sale la plata? ¿Me entendés? Si hablamos de lo económico y lo presencial, a ver, yo comparto fines de semana entero con su hija y mis hijas. O sea, sé el hombre que es, o sea, yo como que ayer digo, ¿para qué me metí? Lo que pasa es que también estoy caliente y también me mete la situación, porque estás saliendo con una persona pública y digo, ¿para qué me metí? ¿Entendés? Y es como que lucho con eso, me quiero meter, no me quiero meter, me parece injusto. Bueno, son las famosas, se habla de esto por vos. No, a veces se cometió. Estás trabajando acá y justo te tocó venir esta semana. Por ahí estaba en tu casa, no tenía que opinar. No, y vos sabés que yo no tengo problema en responder, no pasa nada. No, o sea, hay algo que sabés responder. Estás en el 7.